Yo acá estoy solo y el piano, a mí me acompañó la tristeza, la alegría, la música me acompañó siempre, siempre, siempre. Tengo una amiga que me dice, ¿cómo no tenés un pasacidí? No, le digo, en mi casa la música la hago yo. Como músico soy muy limitado, ahora lo que hago, lo hago con toda la expresión y me encanta, me encanta. Debe ser el momento más feliz que es cuando estoy tocando. Y si supieran que es mi vida esto, como cuando era chico, igual que cuando era chico. El motivo de la vida es tratar de ser feliz, vos tenés que hacer lo que te gusta. Estamos acá en la Casa Paterna, que sería mi taller de música. Mi padre, por problema de salud, consumía lo que se llamaba magnesia philly. Él venía en unas botellitas de este tamaño, más o menos, y empecé a ponerle agua a las botellas, y voy de acuerdo al agua, y conformé una octava. Porque a mí me parece que en una octava está toda la música, hay que buscarla, hay que buscarla. Entonces la ponía en la mesa de la cocina y con una cuchara tocaba. En ese tiempo, mirá, creo que era lo importante es la rosa que un tema del Gilbert Beckham. Si me preguntás cómo comencé, para mí musicalmente era con eso. Entonces, cuando era la hora de comer, había que sacar todas las botellas de la mesa, qué sé yo. Cuando las volví a poner, tenía que regular el agua, porque se evaporaba y se va cambiando la nota, el tono. Y se ve que mi viejo me vio la veta, y un día me llevó y me presentó a la señora Gralia, a la Irma Gralia. Y ahí yo se me abrió la cabeza. Y con ella hice una de lo que yo recuerdo, sobre todo teórico, que me sirvió de mucho hasta el día de hoy. Y después me largué solo. Me largué solo, o sea, no te leo una partitura, pero tuve aquella buena base. Ese sería el comienzo, ah, con un acordeón. No tenía yo. Entonces, una Navidad, una noche buena, mis hermanos se habían casado, la noche buena, me dice mi viejo, anda, tráeme el pañuelo de la pieza que está en el pantalón. Así que voy a la pieza a buscar el pañuelo y que había el acordeón. Esa misma noche vino mi hermano con otros, qué sé yo, salimos a dar serenata, porque en ese tiempo se acostumbraba a dar serenata. Yo sabía un solo tema. Yo era, te imaginás, tenía 14 años, 13 años, chico, 10 años, no sé, no sé, pero sabía un solo tema. Así que a cada casa que íbamos tocaba ese tema y los otros chupaban. Bueno, así empecé. Corino, Malvido, Flaco Charabil, hicimos la charanga del río, que eran cumbias. Te hablo de años 66. Yo soy del 51. En ese tiempo no había tantos músicos y ya andaba a ritmo brillante, que era el fuerte. Ritmo brillante era el fuerte. Hacían la típica y la característica. En la característica, el que hacía punta era el tito favoro, con el acorde. Entonces, y lo que se les caía a ellos, lo agarrábamos nosotros. Y tocábamos por acá, por la zona, por acá cerca. Llegamos hasta Pascana una vez. Bueno, y yo seguí con eso. El tito se retira de ritmo brillante para hacer tito y sus reales. Entonces, ritmo brillante me lleva a mí. Así que tuve un tiempo con ellos, haciendo la característica. Ritmo brillante era lo máximo. Yo toco lo que me llega. Si no me llega, no me va a salir. No me va a salir. Es como cuando vos estudias algo que no te gusta. Te va a costar. Si estudias algo que te gusta, te va a ser más fácil. Entonces, yo no me considero exquisito, ni artista, ni nada. Lo que sí me gustaría, que el músico se considere un trabajo. Eso me gustaría. Un trabajo. Y si supieran que es mi vida esto. Yo acá estoy solo y el piano a mí me acompañó en la tristeza, en la alegría. La música me acompañó siempre. Siempre, siempre. Mirá, empezamos a hablar de cuando yo era chico y tengo, voy a tener 69 años pronto. Este, y todavía estoy con eso. Toda la vida me marcó la música. Yo escucho el trasnoche de Radio Mitre, trasnoche de Continental, todo con la música. Hay un tema que hago que no sé ni quién es el autor ni cómo se llama el tema. Lo escuché en la radio, me levanté a las 4 de la mañana, vine y me puse a sacarlo porque me llegó, me llegó. Y yo no hago cosas difíciles, yo no soy un virtuoso, no soy pianista. Yo toco el piano, que es distinto. Y no me gusta tanto hacer música para bailar, que también lo hice. La época de las cumbias, todo eso. Porque si tengo que volver a eso, quiere decir que no adelanté nada. Bueno, ser un músico acá está para estar acá y nada más. Si vos querés evolucionar como músico, tenés que rajar. Tenés que irte, buscar otras corrientes, buscar otra gente. Porque acá nosotros estamos en el circuito este y no salimos de este circuito. Y yo, que me considero un músico intuitivo, no voy a aprender más de lo que aprendí. Para lo que hago yo, me conformo. Este es el famoso de la tacita del chocolate. Ah, sí. Empecé con el otro y terminé con este. Simplificame, ¿qué eran los Robins en esa época y cómo llegaste vos a esa? ¿Vos no estuviste desde el comienzo? No, no, no. El productor de todo eso fue Corno, Rubén Corno. Que estudiaban, no me acuerdo en qué colegio, el comercial creo que era. Estudiaban con Mantelli y Segura. Che, íbamos a hacer un grupo, íbamos a hacer un grupo y hicieron un trigo. Que yo no sé qué hacían. Música instrumental, bajo y dos guitarras. Y hacían música instrumental. Yo no me acuerdo haberlos escuchado. Bueno, y empiezan a salir, a salir y se desarma ese trío. Corno se fue a estudiar a Buenos Aires, volvió. Cuando volvió, se ve que vino con mayor ímpetu. Dice, che, vamos a reformar el grupo, qué sé yo. Y lo ponen a Orlando, al Negro Orellano. Ahí la banda ya tomó más cuerpo porque la batería con el Negro tomó más cuerpo. Hicieron un par de años, creo, con el Negro. Y me convocan a mí, yo no tenía teclado, yo tenía el acordeón. Me convocan a mí, pero querían un teclado. Me querían a mí, pero con un teclado. Le digo, mirá, yo tengo el acordeón. No, no, dice, pero tiene que ser. Entonces, bueno, y se pensaba seriamente. Se armó una empresa, prácticamente era una empresa, una sociedad era. Entonces le comento a mi viejo, me dice mi viejo, bueno, espera, yo voy a hablar con Tosco, que hoy está a la zapatería Javier Luis. El padre de ese muchacho tenía una casa de música. entonces mi viejo fue a hablar con él y consiguió un filicorda un teclado de esa época un filicorda y me dice mi viejo yo pagué la entrega arreglate vos ¿viste? con creces lo pagué porque el grupo empezó a andar muy bien ropa a desastre un traje a desastre era otra cosa hoy vos lo ves a a Fito Pá en zapatillas antes era todo estaba muy bien armado el grupo muy bien armado y sabés que sonaba bien porque ya te digo no digo un gran éxito pero teníamos mucho trabajo yo llegué a hacer tres sueldos de la radio a Lignani me había dado franco viernes y sábado para que yo tenga espacio para salir a tocar en la radio porque yo entré en el 72 y no me había dado pero no me he dado así que el otro un gran éxito lo que no me había dado pero no me había dado perdón y lo que no me había dado Amén. Amén. Yo trabajaba en una radio por cable, Bical. No estaba el EO26. El EO26 se inauguró el 9 de septiembre del 72. En el 71 muere mi viejo. Entonces, cuando inaugura la radio en el 72, mi vieja me dice, ¿por qué no vas a hablar con Alignani? Que vos trabajaste con él. Y le dije, mira vieja, si no me llamo, él sabe lo que hago. Si no me llamo es porque no le hago falta o no le interesa. Y no fui, no hablé con Alignani. Seguí con la musiquita, me la rebuscaba. En el 74 me llama Alignani. Mirá polaco acá, yo en hace tiempo estaba tocando en un cabaret en Almafuerte, que fue la época que más plata hice. No hubiera la plata, era todas las noches del mes, todas las noches del mes, todos los meses. Y no tenías tiempo a gastar porque el otro día dormías y allá era de cero a seis de la mañana. Y acá. Empecé con el filicorda, el de los Robin. Entonces me llama Alignani y le digo, mire Alignani, yo allá estoy haciendo una buena platita. Me dice, no, pero yo te preciso acá, vamos a acomodar para que haga las dos cosas. Bueno, no, pero sos joven, te la vas a bancar. Así que en una época hice las dos cosas. Venía a las seis y entraba a las diez de la mañana a la radio. Pero lo hacía chocho de la vida, chocho de la vida. Y yo con Alignani, holgado, porque yo ya lo conocía, él me conocía, no me tenía que andar dando indicaciones, nada. Me puso tipo comodín, de operador, porque en la Vical era radio operador, era locutor operador. Y con los vinilos y con la técnica. Ya tengo una foto por ahí. No hubiera la técnica de esa época. Había que ponerle dos monedas de un peso al disco para que no patine. Y tenerlo con la mano y leía la tanda y largué el disco y hacerle informativo y todo, vos solo. Por eso digo, lo que aprendí con ese hombre yo se lo agradezco tanto, mirá, porque... Y era un tipo muy recto, tenía su carácter. Pero conmigo fue un señor. Y ahí entré en el 74, entré en el 26. Y estuve hasta el 91. Ahí ya pasé a cable imagen, que era de Marcelo. Ahí hicimos Tel Gente. Después Marcelo Vende. Y bueno, quería hacer la máster, hizo la máster. Me dejó a mí en la máster. Me fue muy mal en la máster. Por razones varias. Porque yo no soy tan comerciante, yo soy más artístico y hacer el laburo. Ese laburo me gusta. Ese laburo me gusta. Y ese era el laburo que tenía yo en la máster. Yo era de la puerta para adentro, de la puerta para afuera había otra gente. Eso no dependía de mí. Eso no dependía de mí, debido a la mente de Belén y el animal que estaba escuchando. Con el cual era el perfil y sufrí. Lo質ido por bía, lo es un modo. No, lo Circle. A las 6 de la tarde hacía los mejores instrumentales, que ahí ponía todas esas melodías que te digo yo, Paul Muriart, Bert Kempfer, Ray Koenig, Frank Cisley, Frank Purcell, creo que tenía media hora, 40 minutos ahí, que era un bache, había que salvar el bache, pero a mí me gustaba la parte musical y hacía la música del segundo piso. Y el sistema mío es acompañar al oyente. Yo no vivo pendiente del teléfono, a veces me llamaron 20, 30 o 100. Yo estoy laburando para un tipo que está ocupado, ese tipo que está ocupado no va a dejar de hacer lo que está haciendo para llamarme a mí para pedirme una pavada. No, ese tipo está laburando y va a acompañarlo, nada más. Esa es mi filosofía o lo que yo aprendí. Yo llego acá, ahora están ustedes, pero yo tengo la radio o estoy tocando yo. Tengo una amiga que me dice, ¿cómo no tenés un pasa CD? No, le digo, en mi casa la música la hago yo. Soy intuitivo, músico de oreja soy. Y la composición es algo, es muy jodido. O sea, hay gente que hace cosas maravillosas. Pero me han pedido a veces, que hemos compartido el caso de Walter Monastero, lo que hace poco con el tema de ese homenaje al Dara San Juan, me pidió que yo le haga algo. Yo me siento en el piano y te va saliendo, te va saliendo. Las mismas armonías te van llevando. La armonía es lo que haces con la mano izquierda. La misma armonía te va llevando con la otra. Y yo empecé imaginándome esa situación del Dara San Juan. Murieron 44 personas. Tiene que ser algo sentido, porque si no, viste... Bueno, según él, está conforme. El yodo es lo que me sale. Por eso te digo, yo si lo tuviera que escribir, no lo sé escribir. Por eso no tengo alumnos. Porque tampoco soy maestro, ni profesor, nada que ver. Nada que ver. Uso unos libros que me había dado la Irma Graglia. Los uso todavía hoy, pero los uso para ejercitar los dedos. Nada más. Para ejercicio. Yo los temas los saco de acá. Yo he aprendido mucho. He tocado con otra gente que sabía. Me acuerdo de dos personas. Elenzo Justi. Un hombre que trabajaba en Banco Nación acá. Te hablo del tiempo en la tacita del chocolate. Elenzo Justi, saxofonista y clarinetista espectacular. Entonces, yo estaba tocando ahí en el comedor. Y una noche viene el mozo y me dice, te llama el señor aquel de la mesa aquella. Entonces voy y le digo, buenas noches. Hola. No, dice, vos sabés que yo soy fulano de tal, trabajo en el banco y vengo acá y te veo. Y yo también soy músico. Me das unas ganas de tocar. Dice, ¿te molestaría si vengo? No, le digo, venga. ¿Qué toca usted? Tengo un saxo tenor y un clarinete. Claro, venga, venga. Así que cayó. Claro, pero no me dijo de dónde venía. Era saxofonista de la Jazz Club Río Cuarto. Entonces yo me senté, le digo, ¿qué hacemos? No, no, dice, vos largas y yo me cuelgo. Vos vira todo lo que yo hacía y vos vira él atrás, con el saxo acá, vos vira todo. Un maestro. Un maestro. Y aprendía mucho porque me decía, hacete un arpegio así, así, ¿cómo es? Así. Me hacía. Entonces yo lo orejeaba y lo sacaba. Por eso te digo, aprendí mucho. El otro, Pancho Maxeo, un petizo porteño radicado en la sierra, un petizo saxo alto. Ese también. Llegó un punto que me llamaba para ir a tocar sin ensayo. O sea, yo iba y largaba nomás. Espectacular. Pero tuve referentes. Charlie García es de la clase mía. O sea, tenemos la misma edad. A los 15 años yo lo vi tocando el piano, a dos pianos con el mono Villega Jazz. El mono Villega era lo máximo en jazz en Argentina. ¿Te imaginás a Charlie García, 15, 16 años, tocando jazz con el mono Villega? Eso me reventó. Digo, no, ¿cómo no puede ser? Y el otro caso es cuando escuché a Piazzolla. Me dieron vuelta la cabeza. Imposible tratar de imitarlos. Yo hago algo de ellos, pero lo hago muy tapadito, nada que ver. La expresión está en el piano. Y el piano está en el rock, en el tango, en el folclore, en la música clásica. Por algo es. Por algo es. Como músico soy muy limitado. Ahora lo que hago, lo hago con toda la expresión. Lo hago con toda la expresión. Y me encanta. Me encanta. Debe ser el momento más feliz que es cuando estoy tocando. Música y radio, y en esta ciudad, es lo que hice. La radio, hoy la máster, que estaba yo, hoy es una computadora. O sea, yo estoy como estoy, jubilado, vivo con esa jubilación, y me lleno la cabeza con la música. Como cuando era chico. Igual que cuando era chico. El motivo de la vida es tratar de ser feliz. Vos tenés que hacer lo que te guste. No hay que tener un BMW. Hacé lo que te guste. Si querés tener el BMW y tenés la plata para comprarlo, por supuesto, vas a estar bien. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Me siento bien. ¡Gracias!